El salmantino Eladio Jiménez se proclamó este domingo 25 de julio en la localidad de Sardón de los Frailes vencedor de la séptima Challenge Ciclista Salamanca Master, carrera organizada por el club ciclista El Tubular y en la que han venido participando durante este fin de semana cerca de 60 corredores. El segundo cajón del podio fue para Damián Marcos, mientras que el tercer puesto en la general fue para el madrileño Joaquín Calderón vencedor también de esta etapa reina de casi 80 kilómetros de recorrido. El premio al equipo ganador era para el Norimberg Team de La Coruña. La prueba disputada este domingo y que ponía fin a la carrera tenía comienzo y final en la localidad de Sardón de los Frailes donde su alcalde Benjamín Cuadrado cortaría la cinta para dar comienzo a la etapa. Su inicio se daba sobre las 10 y media de la mañana y la llegada a la meta se producía dos horas después. En ese intervalo los 58 corredores participantes realizaban el recorrido de la etapa por las localidades de Almendra, Trabanca, Robledo Hermoso, Villar de Samaniego, La Vídola, La Peña, Pereña y Villarino de los Aires desde donde regresarían de nuevo a Sardón de los Frailes. A pesar de una larga escapada en cuyo grupo se encontraba el vencedor de la etapa, Joaquín Calderón y que luchaba por hacerse con el maillot amarillo, el pelotón dio caza a los escapados para hacer ganador de esta séptima. Salenje, ciclista Salamanca Máster, al Salmantino Eladio Jiménez, vencedor también de las dos etapas anteriores. Este es el final de una vuelta extraordinaria. Los tres mejores de la vuelta, Chayel, a Salamanca 2021, en la clasificación que le da al Sprat. Los tres mejores por este orden, Eladio Jiménez Sánchez, Daniel Ramos y Joaquín Calderón. Ahí estaba la música, no podía faltar, ¡admín, chico! Y ahora, el bueno de Benjamín, Juanado, va a entregar el trofeo tan preciado a la escuela ganadora. En todas las vueltas que tengo la suerte de comentar, siempre digo lo mismo. Una de las tres mejores formaciones españolas y una de las cinco formaciones europeas más potentes. El que ganó en Salamanca, el equipo por un 10 del equipo Norimbertin. Ahí está, señores y señores, Iván Tegardo Benjamín. Ahí está el equipo de Norimbert. Ahí está, señoras y señores. Y ahí está el más joven, al revés, no el más mayor, el más longevo. Ahí está el señor Vázquez, el gran capitán del equipo. Enhorabuena Vázquez.